Ya, dos, dos mil dieciséis, Perú, Aldivia, doctor Carmen Presumió la mano que vino a sacar la guinda de tu torta Versos que van de bota, vigencias que se ven Mis pupilas graban todo lo que se ven, este va y ven Escribo rana más, como salga de la pola Masacramos la pinta, hasta con letras que no sobran Con sentimiento y cora, al que le guste buena buena Puede acercarse pa' acá, y el que no pongo me importa Tengo la mente gorda pa' afrontar lo que se oponga Póngale gana hermano a lo que se proponga Tengo la vista en alto y la gana pan con la fe De saber que aquí quiere responder, escucha bien Solo sé que lo que escribo son vivencias de la hierba Más pítalo, rayalo, escribirlo, maquetealo Si voy libre en sonido, aquí nadie puede evitarlo Pero lo que pienso y lo que pienso está sonando Ando sin pecar, puede que yo vaya volando Me concentro en lo mío, habladores ya van pasando Mi meta alguna clara mientras siga caminando En esta jungla fea, donde ataca la marea Aquí no bajaremos brazos, menos cuando se rapea Quieren que detenga lo que hacemos y no lo creo Dicen que esto es malo, es bueno o es feo Johnny por al lado es solo como yo lo creo Junto con la popla nos fuimos pa'l recreo Quieren que detenga lo que hacemos y no lo creo Dicen que esto es malo, es bueno o es feo Johnny por al lado es solo como yo lo creo Junto con la popla nos fuimos pa'l recreo La de bla por lo que traje, dos pasajes suenan fuerte Traigo kilometraje si este viaje no es por suerte Paso lo que quieran que yo me baje de este ambiente Le traje este mensaje con encaje pa' toda esta gente Póngale más tiempo a tu trabajo más paciente No escriba y lo primero que se te venga a la mente Y porfa los que nunca lo han vivido, no lo cuenten Que afuera hay muchos cuervos esperando la fecha de tu muerte Siempre con sinceridad rapeando la bota Somos la mano que vino a sacar la guinda a tu torta Corta paisano la mano se da con lo que aporta Ni los que en el discopla le aprecio soporta Suene bien, suene feo, suene mal Me da igual loco si al final nadie nunca podrá evitar Yo deje hijo real, otro vino a imitar Comparando un gol te digo libre con uno en pelear Son weones, yo con sangre mancho los reclones Aunque pueda que alguna le mate las pasiones Lo llevo conmigo, si hace frío, si calore Secando con choros, si ando con tequilo, bolerones Pa' que funes, firme desde el lunes al lunes Dando cara a la rutina culia que me consume Bajo el humo, arriba de la nube Manteniéndome por lo que duro me mantuve Desde antes, desde pd ganelaste Dándole materias pesadas pa'laste Nunca voy a dejarte de quitarme Y si tengo como doscientas tres razones pa' rabiarte Nadie va a evitar que esta hueso era fuerte Compárenlo, demás los dejo pa' la mente Si te gusta buena es buena y si no que mala suerte Porque nosotros vamos a seguirle hasta la muerte Pa' que sepa yo Quieren que detenga lo que hacemos y no lo creo Dicen que esto es malo, es bueno, es feo Johnny por al lado es solo como yo lo creo Junto con la pola nos fuimos pa'l recreo Quieren que detenga lo que hacemos y no lo creo Dicen que esto es malo, es bueno, es feo Johnny por al lado es solo como yo lo creo Junto con la pola nos fuimos pa'l recreo Dicen que esto es malo, es vieja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!